Gracias, señor Presidente. Ayer, un día muy especial para el empleado legislativo. Saludarlo a ellos en cada una de las tareas que le competen. Somos parte de esta legislatura y uno se siente realmente respaldado en las distintas partes, desde las secretarías, de los asesores, de los empleados que trabajan en las distintas áreas. Saludarles, decirles gracias en nombre de todos los senadores y ojalá que siempre tengan ese carisma, la voluntad que los caracteriza de estar atentos en cada una de las actividades, más aún cuando viene gente del interior a buscarnos en la oficina y tienen toda la amabilidad de orientarlos y darle una respuesta para que esa persona se sienta a gusto y llegue realmente a cada uno de nosotros. Es una característica del empleado legislativo, del buen trato, de su voluntad. Espero que Dios nos dé salud, les dé salud, bendiga a cada una de sus familias y también los que ya no están acá en tierra, seguramente los que pasaron por acá, que Dios les dé el descanso eterno, la tranquilidad para su familia y los que llegamos a conocerlo a esas personas, tenemos el gran recuerdo de tenerlos siempre presentes acá. Felicidades a todos los empleados legislativos y que cuando les toque festejar, la pasemos bien y compartamos un lindo momento. Muchísimas gracias, señor presidente.